Hola Susana, te estamos llamando. Este martes con Susana Fernando Lupi. En vivo después del accidente, habla de lo ocurrido y del estado de salud de César Pierri. Además, recibimos al inventor argentino que obtuvo los tres máximos galargones en Ginebra. Y nos ponemos románticos con la visita de Andrea Tenuta y Chico Navarro. En vivo le cantan al amor y le rinden un homenaje especial al bolero. El Susi Móvil estará en Retiro, en Libertador y San Martín. El Pozo está arriba de los 11.000 dólares. Y el Susi Bingo por otro cero kilómetro. Hola Susana, te estamos llamando. Este martes a las 2 de la tarde por Telefe.